Lo vamos a estar presentando el día 19 de marzo, a partir de las 7 de la noche en el Poliforum La Fe, donde esperamos a toda la gente, le hacemos la atenta invitación para que vayan, es un ambiente 100% familiar. Y bueno, ¿qué van a ver ahí? Van a ver 25 montas de toro estilo americano de rodeo, van a ver pirotecnia, regalos, payasos cómicos, regalos para los niños, concursos. Es un ambiente que a la gente le ha gustado mucho y lo traemos por tercera ocasión consecutiva, entonces esperamos contar con el apoyo de toda la gente. Nuevo Laredo yo creo que todos estamos de acuerdo, necesita eventos que sean familiares, ha habido bailes donde no puede llevar a un niño, eventos masivos donde no es posible convivir con las criaturas, entonces este tipo de eventos nos gusta traerlos porque la gente convive, pasan todos un momento agradable.